Con mucha alegría, con la noticia de que hemos tenido el récord de inscriptos en todos los años que tiene el PEAM. Nosotros entramos a la gestión con 800 alumnos, estamos en el orden de 3.000 alumnos reales, concretos. Más todos los talleres que hacen, bueno, se nos duplican o triplican. Justamente el PEAM ha ido creciendo con el tiempo y hoy por hoy a los adultos mayores se los tienen como protagonistas. En la ciudad de Río Cuarto, en múltiples actividades. Sí, la verdad es que cuando uno mira la ciudad y ve las confiterías con mesas juntadas, llenas de adultos mayores, tomando café, compartiendo incluso eventos, porque van al cine, van a los asados que se hacen en las casas de ellos mismos, vemos como hay un PEAM paralelo y eso significa que ha habido una inserción social y una aceptación de la sociedad del adulto mayor como parte integrante de la sociedad. Como lo decía Gabriela Müller, son 3.000 adultos mayores los protagonistas de este ciclo lectivo 2019 que hoy se inaugura oficialmente en el Teatro Municipal de la Ciudad. Hablamos con algunos de los artistas que van a estar participando en este concierto de bienvenida y nos comentaron qué tienen preparado para esta noche. En esta intervención que hacemos, que te contaba recién que bailan los alumnos, al principio también bailamos y actuamos los docentes. Entonces, bueno, nos hemos estado juntando y hemos tenido la posibilidad también de dialogar un poco de qué distinta que es la pedagogía para el adulto mayor, cuánto tenemos para aprender y cuánto tenemos también para compartir. Eso como hay una retroalimentación como muy interesante. A mí me resulta muy intenso trabajar en el PEAM, como dicen los adolescentes hoy, qué intenso. Es súper intenso porque cada clase tiene como mucha energía, cada clase tiene muchas preguntas, tiene mucha vida. Siempre nos pasan cosas, estamos atravesados por lo emocional. No es solamente venir y decir el teatro es esto, sino que es la vida en el teatro. Eso y aprender a combinar esas dos cosas y a llenarme de paciencia y también a recibir tanto. Porque son gente que vivió 80 años, plenamente su vida, entonces que tiene también un montón para decir y para compartir. Nosotros apuntamos mucho a la inclusión. De hecho la banda está formada por integrantes de distintos pueblos, de Berrotarán, de Adelia María, del Campillo, Achiras, Cabrera, Río Cuarto, Higiena y de distintas edades. Y esta noche nos fusionamos con gente de los adultos mayores, así que una experiencia lindísima. Para conocer un poco más sobre la banda, cómo surgió esta iniciativa de nuclear el folclore argentino desde los instrumentos y hasta el repertorio. Y la banda agraria es buscar una identidad, una identidad que indagando me di cuenta que nada nos pertenece. La cueca, la chacarera, la samba, el carnavalito, la tonada, la milonga. Estamos en una zona de gringos mezclados con comechingones, rangeles. Y la verdad que es un verdadero producto regional. Es una mezcla de ritmos que yo traigo en una mochila, desde latinos a música balcánica, el sur de Italia. Y las letras hablan de lo nuestro, de lo que pasa acá. No hablamos ni de Pachamama ni de Supay, hablamos de las curanderas, de la hierra, la carneada, el chupacabra. El PAM es vida es la declaración que más se repite entre los protagonistas que asisten a este programa educativo de adultos mayores que tanto éxito tiene en la ciudad de Río Cuarto y que lleva adelante nuestra querida universidad. Escuchamos la voz de los protagonistas. Desde hace años que asisto. Es un lugar hermoso, es una gran creación para la gente de la tercera edad porque ahí encontramos nuevos vínculos y nueva apertura en nuestra vida social. ¿Y qué les parece que la universidad le brinde esta oportunidad de incluir a los adultos mayores como propios estudiantes? Me parece hermoso. Como decir, un gran invento, es una gran creación. Nos hace falta, sobre todo en una ciudad que tiene muy mucha población de tercera edad. Yo pienso que para la mayoría de nosotros es un volver a vivir. Recuperar una etapa hermosa, sobre todo la de la época del secundario que todas hemos vivido. Recuperar todas esas vivencias, hacer hermosas amistades y aprender mucho porque tenemos la suerte de tener profesores excelentes. Yo vengo en representación del CEAN, del Centro de Estudiantes de Adultos Mayores y hemos venido a participar porque creo que esta bienvenida es muy linda, que participemos y estemos todos juntos. ¿Consideran que en los últimos años los adultos mayores han tomado protagonismo en la ciudad? Sí, absolutamente. Estamos todos muy compenetrados con el programa. Aparte participamos afuera. Vamos a colegios, vamos a centros vecinales, hacemos viajes, hacemos fiestas muy lindas. Yo asisto al PEAN de hace más de 10 años, 11 años. En este momento estoy asistiendo a 5 talleres y por supuesto quiero participar de todos los eventos en que pueda. Teniendo en cuenta que hace varios años que asiste al PEAN, ¿cómo ha visto su crecimiento? Bueno, el crecimiento ha sido exponencial. Desde un pequeño grupo de integrantes hasta 3.000 alumnos inscriptos este año muestran la apertura de la universidad para los adultos mayores. ¿Qué le parece que la universidad le brinde estas posibilidades a los adultos mayores de manera gratuita y que los consiguiera como propios estudiantes? Bueno, me parece muy bien. En realidad, los adultos mayores es como una retribución que tienen de todo el esfuerzo que han hecho a través de su vida aportando de distintas maneras el presupuesto nacional. Pero hay que destacar precisamente porque uno de los pocos lugares en el país que tiene este tipo de organismos que es gratuito. O sea, en otros lugares hay programas de extensión universitaria, pero son con costo. O sea, Río Cuarto se destaca porque es totalmente gratuito.